... Esto está organizado por los mismos compañeros de Gerardo. Es una campaña para que vean su cara, los ponemos acá, bien visible, y que paramos los autos, les explicamos y los repartimos para que lo vean. También estuve pegando panfletos, todo lo posible para que su rostro sea bien reconocido. ¿En las últimas horas tuvieron alguna novedad? No, la verdad es que no. Dijeron a la fiscalía que estaban avanzando, que tenían varios puntos, que todos estaban siendo tratados, que fueron con perros, en esos mismos lugares, pero más allá de eso, nada más. ¿En qué lugares hicieron rastrillar? Por lo que se está, hicieron rastrillajes en el lugar, en el último lugar en el que se vio, hicieron rastrillajes a partir de Tucumán, todo hacia el río, hicieron rastrillajes en el río, hicieron rastrillajes en la costa, todo con perros, todo lo que... Y no encontrar nada, dieron resultados todos negativos. ¿Tienen algún presentimiento, algo que haya podido pasar? ¿Qué es lo que creen? La verdad es que no, porque Gerardo no es de faltar un solo día al trabajo, no es de faltar un solo día a clases, nada. Es lo más aplicado que podés encontrar. Él iba a su trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a la casa, después pasaba por casa, de mi casa, estaba con mi padre, y nada, era toda su rutina. ¿La familia sospecha de algo que pueda haber sucedido en especial? No, no, no tenemos sospecha, no podemos acusar a nadie, porque nosotros no sabemos más de lo que mi hermano se fue el jueves y no vino más. ¿Tuvieron contacto con la gente del boliche? Eso se encarga de lo de la fiscalía, yo no puedo decir eso, yo no sé, así que más que lo que nos informan, que se están moviendo, no sabemos. ¿Tienen las diferencias? Sí, por supuesto, yo lo entiendo, él va a aparecer, él va a aparecer. No sé, golpeado en otro lugar, Calpaz, no sé, o acá en Rosario, dijeron de un hospital también, de una comisaría, averiguaron, eran datos inciertos, hay gente que lo vio, que llama acá, se dice, sí, lo vimos, tal, vamos, no es. Pero la gente se mueve, y eso está bien, eso es lo que buscamos, y queremos que, que bueno, que aparezca, que aparezca.